Horror en el fútbol, joven colombiano al borde de la muerte tras brutal golpiza por celebrar un gol. Ander Salas lucha por su vida en coma, indignación por esta trágica y absurda razón que desató una paliza despiadada. Héctor Sarasti tiene más detalles. Es gravísima la situación, Héctor. Juan Diego es gravísima porque entre otras cosas tiene inflamado el cerebro y tiene fracturada la cara. Por eso, entre otras cosas, tiene un coma profundo. En este momento se teme por su vida. Con algo positivo entre todo esto es drama. La mamá en este momento en que hablamos está viajando a Texcoco, México, donde se encuentra el muchacho. ¿Qué siente cuando usted hace ese video donde agreden a su hijo? Indignación. Indignación. De ver a mi hijo como cae en ese suelo. De ver a mi hijo como está entubado. Lo trataron como un animal. Si usted llegara a perder su hijo, ¿qué perdería a su hijo? Todo. Insólito. Un colombiano, por celebrar un gol en México, se debate hoy entre la vida y la muerte en ese país. Nos encontramos con la mamá de esta persona, Jacqueline Salas. ¿Cuál es el estado de su hijo en este momento? El estado de mi hijo en este momento es que se encuentra en coma hace seis días. Porque estaba jugando un partido de fútbol en la ciudad, en el país de México, del estado Texcoco, donde por celebrar un gol, los compañeros del otro equipo se fueron a contra de él, donde me le dieron una fuerte golpiza y me lo dejaron totalmente en coma. Sin carreta consiguió en exclusiva los análisis médicos que le hicieron cuando el jugador entró al hospital. Hora, 8 p.m. Paciente masculino de 23 años traído por personal paramédico por haber sufrido agresión por terceras personas en malas condiciones neurológicas. Paciente se encuentra con dificultad respiratoria sin responder con éxito ni tolerando adecuadamente ventilación mecánica. Médico de turno procede a la intubación. ¿Cómo se enteró usted de la agresión de la que fui víctima a su hijo? Yo vivo en una vereda y la comunicación es bastante incompleta. Entonces me avisaron el otro día, el 7 de septiembre a las ocho y media de la mañana. La mamá del jugador contó detalles desconocidos sobre la vida del joven. Mi hijo nació en Maicau, Guajira. Soy madre soltera, su padre nunca respondió por él. ¿Quién es su hijo? Cuéntenos. Ander Jafez Salas se fue hace cinco años a buscar un mejor futuro al país de México. Deje de jugar el fútbol profesional, que es lo que le gusta. Y en México hubo la oportunidad. ¿Cómo le ha ido en México? ¿Cómo ha sido el balance de este temamiento en México? Ha sido bueno hasta el 5 de septiembre. Fue con muchas luchas, dificultades. Iba bien hasta ese día que se encontró con esas personas inhumanas, porque eso no se le hace a un ser humano. ¿Por qué se retrasó su viaje a México? Vamos a mostrarle a la gente el pasaporte de que usted ya puede viajar, acompañar a su hijo, atender a su hijo. Este es el pasaporte que tanto pedí, lo que más supliqué desde que vine aquí a la ciudad de Bogotá. Yo no hago esto porque yo quiera, lo estoy haciendo por una necesidad. Cuando mi hijo decidió irse, porque yo sé su talento. ¿Qué es lo que usted le pide a los colombianos, a la gente de buen corazón, que quiera ayudarla? Lo que yo le pido al colombiano, que se coloquen la mano en el corazón y vean la necesidad de esta madre que está luchando por estar cerca de su hijo. Este es un dolor que no se lo deseo a nadie, de ver que su hijo se está debatiendo entre la vida y la muerte en otro país. Que una persona esté entre la vida y la muerte por festejar un gol, ¿qué le dice usted? ¿Usted qué piensa? Me parece una salvajidad. Una barbaridad. Total, me parece una desigualidad. Las familias son los que en este momento están sufriendo esa calamidad. ¿Cómo va a ser posible que por festejar un gol, pues este joven se encuentre entre la vida y la muerte? O sea, es algo que indescriptible. ¿Qué pasará con Jafet? Lo único cierto es que su futuro es incierto. Sin carreta ayudó para que se le cumpliera el sueño a esta madre. Ella lo que quiere es comprar su tiquete para poder viajar a México. Volver a ver a su hijo. Ahora, vuela rumbo a México. En medio del profundo dolor, bonita esa labor Héctor, usted resultó ayudando a esta madre, este joven colombiano que está en coma en México. Oígame, ¿y también hubo otro tipo de apoyos? Sí, Juan Diego, ella no tenía ni para viajar. El tiquete le costaba tres millones de pesos. Alguien generosamente le dio la plata y pudo viajar. Además, hoy le podemos decir que no tenía para desayunar. Pero es una mujer que no se va a rendir, que quiere seguir adelante por ese hijo al que ya está volando para ir a ver.